¡Vuelve a brillar la ciudad, los inviernos a la espera! ¡Vuelve a brillar la ciudad, los inviernos a la espera! ¡Vuelve a brillar la ciudad, los inviernos a la espera! ¡Vuelve a brillar la ciudad, los inviernos a la espera! ¡Vuelve a brillar la ciudad, los inviernos a la espera! ¡Vuelve a brillar la ciudad, los inviernos a la espera! ¡Vuelve a brillar la ciudad, los inviernos a la espera! ¡Vuelve a brillar la ciudad, los inviernos a la espera! ¡Vuelve a brillar la ciudad, los inviernos a la espera! ¡Vuelve a brillar la ciudad, los inviernos a la espera! ¡Vuelve a brillar la ciudad, los inviernos a la espera! ¡Vuelve a brillar la ciudad, los inviernos a la espera! ¡Vuelve a brillar la ciudad, los inviernos a la espera! ¡Vuelve a brillar la ciudad, los inviernos a la espera!